La Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú y la Universidad del Pacífico reveló en un informe que la inversión española contribuyó con unos 40 mil millones de dólares a la economía peruana entre 1993 y 2019, el equivalente a un 1% anual del PIB del país andino a lo largo del mismo periodo. Un significativo aporte que se tradujo además, siempre según el estudio que se presenta hoy en la Casa de América de Madrid, en la creación de un millón doscientos setenta y tres mil trescientos sesenta y seis empleos directos e indirectos en el país. Alberto Alméndrez, presidente de la Cámara Española, en entrevista con EFE, afirmó. La inversión española empieza en el año noventa, en el principio de los noventa, principalmente con la inversión o las inversiones de las empresas más grandes, de la primera internacionalización española, liderada principalmente por Telefónica, por Repsol, Mafre, incluso Meliab, que son los mascarones de proa y que evidentemente los datos que has podido y que tenemos en el informe pues dan datos de una inversión importante. Pese a esta diversidad que hace que a día de hoy haya cuatrocientas catorce empresas españolas operando en el país, existe un hecho transversal a todas ellas y es que han venido a instalarse. A lo largo de estos treinta años hemos podido ver como en esa cifra de los veinte mil millones, no solo recogemos la inversión, sino recogemos la reinversión. Es decir, hay una característica muy curiosa de la inversión española, es que se ha reinvertido en el país. No es una inversión que haya regresado, sino que se ha reinvertido en el país y lógicamente a lo largo del tiempo ha ido increscendo. ¿Por qué? Pues porque es una inversión más a largo plazo. El estudio deja fuera de su perspectiva el impacto de la pandemia de COVID-19 que ha golpeado duramente la economía peruana en 2020 y 2021. En ese sentido, Almendres señaló que el parón del año 20, que dejó a Perú en seco, ha visto a las empresas e inversiones españolas navegar con cierta calidad que no se puede incluir en los datos, preservando un gran número de empleos formales o ayudando a paliar el impacto de la pandemia entre los peruanos.